Que gusto, queridos hermanos, saludarlos en este viernes, en esta semana del mes de octubre en el que nos encontramos, un mes muy especial, un mes dedicado a las misiones, un mes dedicado al Santo Rosario, y evidentemente en el contexto actual que vivimos en nuestro país, se nos hace urgente tomarnos de la mano de la Santísima Virgen María bajo la vocación de Nuestra Señora de Los Ángeles, patrona de Costa Rica, y hemos celebrado en esta semana la gran fiesta, la gran memoria de Nuestra Señora del Rosario. Por eso creo que es muy importante, queridos hermanos, si usted que se encuentra ahí en su casa o en su lugar de trabajo, que siempre en nuestro corazón tengamos muy presente la presencia de la Santísima Virgen María en nuestra vida, que acudamos a ella, y que en estos tiempos que vivimos de forma tan convulsa de alguna manera, no solamente a través por la pandemia que vivimos, sino también por la situación social que nuestro país está atravesando, que nos podamos unir y que podamos confiar más plenamente en aquella que es nuestra madre y que siempre, siempre ella está pendiente de cada uno de nosotros. Un gran saludo para cada uno de ustedes, ahí donde se encuentra, llegamos al programa 121 de nuestra formación mariológica, aquí tienes a tu madre, mes de octubre, mes del rosario, y como muy bien ahora lo adelantaban, pues es importante que podamos adentrarnos un poco y hacer también algún repaso acerca del Santo Rosario, como una oración que es muy importante, muy querida en la iglesia, muy apreciada a lo largo de tantísimos siglos que esta oración la tenemos, y que es muy querida a través de algunas apariciones marianas por la Santísima Virgen María, y sobre todo por la Virgen de Fátima, que ella se llamó justamente así, Nuestra Señora del Rosario. Por eso, de verdad que se sientan ustedes muy bienvenidos, un gran saludo a todos los que nos escuchan a través de Radio Fides, y también a través de San José TV y las redes sociales, de verdad un abrazo, que el Señor les bendiga, que el Señor les proteja y la Virgen María nos acompañe. Cuando hablamos del Santo Rosario, evidentemente, hermanos y hermanas, pues nos referimos a un instrumento muy sagrado, que todos siempre debemos andar, debemos tener, porque es un instrumento de verdad muy valioso para nuestra vida, pero que nos ayudará a profundizar en el misterio de Dios a través de María. Quisiera, antes de hablar, y posiblemente en los próximos programas, ahondar un poquito más ya propiamente en la oración como tal, y en el instrumento del Rosario, como nosotros lo tenemos, que podamos ahondar un poco acerca de cómo es que nace el Santo Rosario como la oración, como espiritualidad y como un camino muy privilegiado que María nos ofrece para llegar a Jesús. Hay un punto de referencia que podemos tomar en cuenta siempre y sobre todo a través de la tradición de muchísimos siglos, y es sobre todo la figura de Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos, un gran santo de la iglesia, a quien le debemos justamente a él que el Rosario de María sea conocido y haya sido difundido a lo largo de la historia de la iglesia. Santo Domingo de Guzmán, siglo XIII aproximadamente, según una tradición muy venerada, se dice que la Santísima Virgen María se aparece a él y junto con el niño Jesús le enseña y le muestra el instrumento del Rosario. Y a partir de ahí los padres dominicos es como ellos comienzan a difundir el amor, la devoción y la oración del Santo Rosario. Entonces, como un punto de referencia, cuando hablamos del Rosario, debemos tomar en cuenta, sin lugar a dudas, la figura de Santo Domingo de Guzmán. Siempre tengámoslo muy presente, de hecho, cuando nosotros vemos alguna imagen, por ejemplo, de Santo Domingo, siempre lo vamos a ver de rodillas de frente a la Santísima Madre, donde la Virgen le está entregando el Rosario. Esto nos da a entender de que los padres dominicos son los que de una forma muy fuerte y especial dieron a conocer esta gran espiritualidad del Santo Rosario. Pero cuando estudiamos la Mariología propiamente y nos adentramos al estudio teológico sobre María, sí podríamos nosotros ver que la historia del Rosario es una historia que siempre está en construcción. Tanto así que con el Papa Juan Pablo II tuvimos la inclusión de cinco nuevos misterios o un bloque de misterios llamados los misterios luminosos que él nos regaló en aquella carta preciosísima llamada Rosario Virginis Mariae, que nos agregó estos misterios de la luz que rezamos todos los jueves. Pero además, además, recordemos que el Papa Francisco hace pocos meses, hace poco tiempo, le agregó a las letanías tres letanías nuevas, madre de la esperanza, madre de la misericordia y consuelo o ayuda de los migrantes. Esto nos da a entender que la elaboración del Rosario, como nosotros lo tenemos actualmente, sin lugar a dudas es progresivo, no ha terminado, sigue siempre avanzando. Así es como también, cuando nos vamos al inicio de la historia del Rosario, realmente es su construcción, propiamente es muchísimo antes que en la época de Santo Domingo de Guzmán, aunque ya hemos dicho que lo podemos poner a él como un punto referencial, sobre todo porque Santo Domingo es quien nos ha impulsado, nos ha dado a conocer, nos ha acercado a la experiencia del Rosario. La historia del Rosario podríamos ubicarlo, queridos hermanos y hermanas, aproximadamente entre el siglo XII y el siglo XVI. Estamos hablando de los años de 1100 en adelante, aunque la construcción, por ejemplo, del Ave María que rezamos nosotros, 50 Ave María, cada vez que rezamos el Rosario, tendríamos que irnos, imagínense ustedes, ya en el siglo VII, al menos donde tenemos ya elaborada la primera parte del Ave María. Recordemos que la primera parte del Ave María la encontramos en la Sagrada Escritura, con el saludo del ángel y también con el saludo de Isabel, la pariente de María. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, ahí estamos con el saludo del ángel. Luego, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, esa otra parte es el saludo o son las palabras de Isabel cuando María la va a visitar. Esta parte, así como tal del Ave María, la primera parte, la encontramos en el siglo VII, ya organizada propiamente, ya propiamente. La segunda parte, ya la segunda parte, evidentemente, la encontramos ya a partir del siglo XII, siglo XIII, donde ya es una oración o una petición que nosotros hacemos a la Virgen María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Ya esa parte se agregó posteriormente. Por ejemplo, cuando terminamos esa primera parte del Ave María, el nombre de Jesús y el amén final, lo encontramos hasta el siglo XV. O sea, hablamos de los años del 1400 en adelante, 1400 en adelante. Entonces, vean, queridos hermanos, que el Ave María, que es la mayor parte del Rosario, al menos cuando rezamos el Santo Rosario, son 50 Aves Marías, es una elaboración que se fue haciendo progresivamente. Esto primero que les indico me parece que es de vital importancia. ¿Cómo es que nace esa práctica de estar rezando de forma continua el Santo Rosario? O al menos algunas ejaculatorias, algunas oraciones, como lo hacemos con el Rosario, el Cadáver María. Resulta que tenemos que irnos a los monasterios, donde los padres que viven en los monasterios, sobre todo, rezaban continuamente los 150 salmos que encontramos en la Biblia. 150 salmos. Recordemos que estos son la cantidad de salmos que encontramos en la Sagrada Escritura. Algunos monjes no eran instruidos, algunos monjes no tenían la posibilidad de leer. Entonces, ellos comenzaron a rezar algunas oraciones ejaculatorias, oraciones cortas, para sumar esos 150 salmos que ellos no podían leer. De esa manera es como se empezó a elaborar y a tener la costumbre de ir rezando pequeñas ejaculatorias, 150 ejaculatorias o 150 oraciones pequeñas, que luego se evolucionó a el Rosario como lo tenemos nosotros actualmente. Debemos y le debemos propiamente a un padre dominico, alano de la Roche, así se llama, que fue el que impulsó la tradición de Santo Domingo Guzmán y la aparición de la Virgen María a Santo Domingo de Guzmán. Él es, este padre dominico, a quien le debemos nosotros que haya dado a conocer esta experiencia, o a partir de su fundador, el amor del Santo Rosario, el amor al Santo Rosario y la oración tan fuerte y tan importante que es el Santo Rosario. Se lo debemos a este padre, alano de la Roche, que es quien comunica y da a conocer la experiencia de Santo Domingo de Guzmán. Pero recordemos, tengamos muy presente, la elaboración del Santo Rosario ha sido todo un proceso muy antiguo, desde la elaboración del Ave María como una oración como la tenemos nosotros, hasta ahora el Papa Francisco que agregó estas tres letanías que les decía al inicio de nuestro programa. En el siglo XIV también, muy interesante, otro padre de un cartujo llamado Enrique de Calcar, fue el que subdividió en quince decenas el Santo Rosario y poniendo en cada decena, al inicio de cada decena, un Padre Nuestro. Entonces vean cómo fue poco a poco que se le fue dando forma al Rosario como hoy nosotros lo tenemos. Este padre cartujo, Enrique de Calcar, fue el que subdividió en quince decenas y le agregó el Padre Nuestro al inicio de estas decenas. La meditación de los misterios fue posterior también. Según la historia de la Iglesia, la meditación de los misterios se da apenas para el siglo XV. En el siglo XV es cuando se ve la necesidad o el deseo de no solamente rezar las aves marías, esas quince decenas en su momento y el Padre Nuestro al inicio, sino que los misterios, la necesidad de tener la meditación de algún misterio de la vida de Cristo. Esto será para el siglo XV. Hablamos alrededor de los años 1600. Ahí es entonces donde poco a poco se fue agregando la intención de meditar un misterio de la vida de Cristo. Esto fue también una elaboración de mucho tiempo, poco a poco. Al inicio se proponía, por ejemplo, meditar sobre la vida escondida o preapostólica de Cristo, algunos misterios de la vida pública del Señor, algunos misterios de la pasión y la muerte de Jesús, y algunos otros misterios acerca de la glorificación de la Santísima Virgen María. Entonces, esta meditación es, digámoslo de alguna manera, muy lenta a la hora de agregar esas meditaciones del Santo Rosario como lo tenemos al día de hoy. Este Padre Paulino les decía a la Número de la Rosa, que fue el Padre que pudo propiamente dar a conocer el Rosario como inspirado a Santo Domingo de Guzmán, el que también propone que se pueda ya elaborar propiamente los misterios del Señor, sobre todo en la encarnación, tres partes, la pasión y muerte de Cristo, y la gloria de Cristo y la gloria de María. A este Padre Dominico es a quien nosotros le debemos esa elaboración o esa división de la encarnación del Señor, la pasión y la glorificación, lo que llamaríamos después nosotros los misterios gozosos, los misterios dolorosos y los misterios gloriosos. Esto es importante que nosotros lo tengamos presente, porque vean que interesante cómo se va desarrollando de una forma paulatina. Ahora, hay un acontecimiento muy importante en la historia del Santo Rosario, y es la fiesta que acabamos de celebrar el 7 de octubre, que es el día de Nuestra Señora del Rosario. Es importante que nosotros tengamos muy presente que a lo largo de la historia hubo acontecimientos que marcaron esa historia de la Iglesia, marcaron también la fe. Resulta que la fe cristiana se empezó a ver amenazada en Europa en el siglo XVI, sobre todo cuando se comenzó a dar una invasión de fuerzas musulmanas que querían invadir las tierras de Europa a través de algunas embarcaciones en el mar Mediterráneo. Es ahí donde el Papa Pío V, San Pío V, comenzó a instar sobre todo al pueblo católico en Europa a rezar el rosario para defender la fe, porque la fe se veía amenazada por estos musulmanes. Entonces, es que se da una batalla, se llama la Batalla de Lepanto, en el mar Mediterráneo, donde había una contienda entre musulmanes y los cristianos que defendían la tierra de Europa para que los musulmanes no invadieran. El Papa Pío V, el mismo hace testimonio de que a partir del rezo del Santo Rosario, todo el pueblo de Dios que rezaba el rosario, se le debe a la Virgen María que la fe católica se mantuviera intacta y que esta invasión no se diera. Esa es la victoria en la Batalla de Lepanto. Así es como se le llama a este acontecimiento. Entonces, eso sucedió el 7 de octubre del año 1571. Es ahí entonces donde el Papa, San Pío V, afirma que fue gracias al rosario que se dio la victoria contra los musulmanes. Y es posteriormente donde se instaura, sobre todo con el Papa Gregorio XIII, se instaura la fiesta de Nuestra Señora del Rosario para el 7 de octubre o al menos el primer domingo de octubre. Ya luego quedará propiamente el 7 de octubre para recordar esta victoria de las fuerzas, digamosle así, o de la fe católica contra los musulmanes que querían invadir Europa. Entonces, la Batalla de Lepanto es muy importante cuando hablamos nosotros acerca del Santo Rosario. Un momento muy importante, un momento fundamental en el desarrollo de esta espiritualidad del Santo Rosario. A partir de ahí es entonces donde ya el Rosario se difunde aún muchísimo más entre el pueblo católico, el pueblo cristiano. Por supuesto, muchísimos santos a lo largo de toda esta historia han apreciado, y no hay ningún santo, si ustedes revisan la historia de los santos, no hay ningún santo que no haya sido un santo que haya tomado el Rosario como su arma espiritual para responder con amor a Jesús en medio de las dificultades que se nos presentan a cada uno de nosotros. Ya en el siglo XX, finales del siglo XIX, siglo XX, tendríamos que mencionar al Papa León XIII, un Papa que duró muchísimos años, un papado muy largo. El Papa León XIII se le llama el Papa del Rosario porque firmó aproximadamente 12 cartas encíclicas sobre el Rosario, dos cartas apostólicas que desarrollan la doctrina del Santo Rosario y es por eso, gracias al Papa León XIII, al inicio del siglo XX, que el mes de octubre es consagrado como un mes dedicado al Santo Rosario. Le debemos al Papa León XIII este gran momento de espiritualidad para el mes de octubre como un mes dedicado al Santo Rosario. Por eso, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en este mes, de una forma especial, aunque no tiene que ser exclusivamente octubre, sino que todos los días, todos los meses del año, poder nosotros ofrecer a la Santísima Virgen María el Santo Rosario. De hecho, a nivel de la espiritualidad del Rosario, el mes de mayo y el mes de octubre en el mundo es un mes muy mariano. Para nosotros el mes de mayo es el mes por excelencia, pero mes de octubre también, sobre todo, por esta gran fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Muchos santos, les decía a cada uno de ustedes, que han apreciado el Santo Rosario. De hecho, quien va a ser beatificado, si uno lo permite, este 10 de octubre, Carlos Acutis, este joven, este adolescente, que mañana será beatificado en Asís, él decía que el Santo Rosario es la escalera para llegar al cielo, así como él decía que la Eucaristía es la autopista para llegar al cielo. Él apreciaba, siendo un joven moderno, porque Carlos Acutis es de nuestra época, y va a ser beatificado, siendo muy reciente todo este proceso, el día de mañana, él apreciaba, siendo un muchacho, el Santo Rosario, porque amaba profundamente a la Santísima Virgen María. Muchos santos, el Padre Pío, Santa Teresita del Niño Jesús, santos modernos, Sor María Romero, tantos santos que nosotros podríamos encontrar, que apreciaron profundamente el Santo Rosario. Y por supuesto, en el santuario de Nuestra Señora del Rosario, en Pompeya, sobre todo el Beato Bartolo Longo, que fue un gran apóstol del Rosario, siendo antes él totalmente un apóstata, totalmente un anticristiano, gracias al Rosario, él pudo adherirse a la fe cristiana, a la fe católica. También, no solamente el Papa León XIII, sino también tendríamos que hablar del Papa Pío XII, el Papa Pío XII, que le correspondió una época de la historia, muy difícil, época que hablábamos de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto Judío, muy, una época muy confrontativa, muy terrible, Pío XII escribió una encíclica del Rosario, y ocho cartas, y los numerosos discursos, donde él decía que el Rosario, es la síntesis de todo el Evangelio, meditación de los misterios del Señor, él habla del Rosario como una corona de rosas, un himno de alabanza, es la oración de la familia, y además decía, es el compendio de la vida cristiana, es el compendio de la vida cristiana. O sea, el Rosario, queridos hermanos, tenemos que apreciarlo muchísimo, porque es una oración espiritual, una fuerza espiritual, que recibimos constantemente, a través del rezo del Santo Rosario. Pero no nos olvidemos, también, y ya lo hemos hablado en otros momentos, el acontecimiento Fátima. ¿Verdad? Que aquí tenemos una imagen, de Nuestra Señora de Fátima, 1917, a partir del 13 de mayo del 17, al 13 de octubre de ese año, el acontecimiento Fátima, donde la Virgen a los pastorcitos, les pide profundamente, que encarecidamente, que recen el Rosario, para la salvación de las almas. Que recen el Rosario, que recen el Rosario. Fátima, es conocido, el acontecimiento, de la época moderna, donde se impulsa, de una forma muy fuerte, el rezo del Santo Rosario. Por eso, a ella se le conoce, como Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Además, donde ella habla, que es también, que su inmaculado corazón, triunfara. Pío XII, entonces, y obviamente, Juan XXIII, San Juan XXIII, el Papa del Concilio Vaticano II, para él, cuando uno lee sus escritos, sobre todo, Diario de un Alma, dice que el Rosario, fue un elemento constitutivo, en su vida espiritual. Y él impulsó también, además, el rezo, para el mes de octubre, de una forma especial. Vean que estamos apenas, bueno, la primera parte del mes de octubre, por eso, la invitación, ojalá, que en los días, que resta de este mes, de una forma especial, impulsemos, en nuestras comunidades, y nuestras familias, el rezo del Santo Rosario. Yo creo, que por la realidad nacional, pues, con muchísimos, tenemos, motivos, de sobra, para pedirle, a la Virgen María, por nuestro país, por el fin de esta pandemia, por realidades que vivimos, tal vez, personales o familiares, hay mucho, mucho, que nosotros, eh, podemos ofrecer, a partir del tema, o a partir, del rezo del Santo Rosario. También, el Papa Pablo VI, en la encíclica, Christi Mater, Madre de Cristo, dice que el Rosario, es una oración, para obtener la paz, y la defensa, y el alimento, de la fe. Si estamos, enfriados, si estamos, eh, congelados, en nuestra fe, hay que hacer, reavivar esa fe, eh, debemos entonces, tomar el Santo Rosario, y pedirle a la Virgen, que nos ayude, a acercarnos más, a su Hijo Jesús. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver, San Juan Pablo II, dice que el Santo Rosario, es una oración, Cristo céntrica, o sea, el Santo Rosario, es una oración, que tiene como centro, Jesucristo, porque Jesús, es el punto de partida, y el punto de llegada, y quien nos lleva, hacia Jesús, siempre va a ser, la Madre de Dios, la Virgen María. Pablo VI, dice, que meditando, los misterios del Rosario, aprendemos, siguiendo el ejemplo de María, a convertirnos, en almas de paz, por mediación, del contacto amoroso, e incesante, con Jesús, y con los misterios, de su vida redentora. Ya el mismo Papa, Pablo VI, explica, y nos habla, de la importancia, del Rosario, como una fuente, de paz, y además, para conocer, y profundizar, en el misterio, de Cristo. Es una oración, del Evangelio, así lo llama, Pablo VI, es una oración, pascual, de orientación, cristológica, y con un ritmo, contemplativo. Alguna persona, podría decir, es que, no es oración, eso solamente es rezar, porque se está repitiendo, muchas aves marías, es muy repetitivo, vean que, hay que entender, el tipo de oración, que es el Rosario, la oración del Rosario, es una oración, que tiene un ritmo, contemplativo, porque cada vez, que rezamos, que oramos, con el Ave María, es, esto va haciendo, que nuestro corazón, obtenga, de Dios, esas gracias, que necesitamos, gracias, que alcanzamos, por manos, de María. Por ejemplo, cuando nosotros, vemos, como una gotita, de agua, continuamente, está cayendo, sobre una piedra, por ejemplo, continuamente, continuamente, esa gotita de agua, al tiempo, permite, que esa piedra, ya vaya tomando, alguna forma, por la forma, como cae el agua, pero de una forma, constante, es así, como cada Ave María, va golpeando, va profundizando, va penetrando, el corazón, de quien lo reza, entonces, cuando a veces, el mismo Juan Pablo II, lo dice, en la Rosario, en Virgen y María, hay personas, que menosprecian, el resto, del Santo Rosario, no han entendido, que es penetrar, en el misterio, de Cristo, porque no es, una práctica, que se quedó, en la piedad, o en la devoción, sino, como lo dice, mismo Pablo VI, lo dice Juan Pablo II, es una oración, donde profundizamos, donde meditamos, donde contemplamos, el misterio, de Cristo, por eso, Juan Pablo II, nos propone, en Rosario, en Virgen y María, que será, para la próxima semana, si Dios lo permite, nuestro tema, sobre todo, profundizar, algunos numerales, Juan Pablo II, en la Rosario, en Virgen y María, que es una oración, contemplando, el rostro, de Cristo, con María, una oración, contemplando, el rostro, de Cristo, con María, es, con los ojos, de María, contemplar, el rostro, de Jesús, imagínense, cada vez, que rezamos, cada misterio, por ejemplo, cuando contemplamos, los misterios, gozosos, que es, el inicio, de nuestra, el inicio, de la, de esta historia, de amor, cuando se encarna, Jesús, en el vientre, de la, Virgen María, imagínense, contemplar, ese misterio, con los ojos, de María, cómo sería, la mirada, de María, al ver, este gran, milagro, del Dios, que se ha hecho, hombre, cómo contempló, María, a su hijo, en el pesebre, cuando lo tenía, en sus brazos, cómo contempló, María, a Jesús, cuando fue presentado, en el templo, cómo contempló, María, a Jesús, cuando lo encontró, en el templo, en medio, de los doctores, cuando nosotros, entramos, en esa contemplación, entonces, es cuando entendemos, que el rosario, no es una repetición, a veces, o cansada, de aves marías, porque más bien, diez aves marías, nos ayudan, a penetrar, a contemplar, ese misterio, que estamos, viviendo, es contemplar, con los ojos de María, cuando Jesús, es bautizado, por Juan, el bautista, es contemplar, con los ojos de María, cuando Jesús, transforma, el agua, en vino, en las bodas de Caná, es contemplar, con los ojos de María, cuando el Señor, es transfigurado, cuando el Señor, instituye la eucaristía, cuando el Señor, ora en el calvario, ora en el huerto, perdón, cuando Jesús, toma la cruz, cuando Jesús, fue azotado, coronado de espinas, cuando muere, en la cruz, cuando resucita, es contemplar, con los ojos de María, el rostro, de Cristo, por eso, Juan Pablo II, agregó, a, todo el compendio, de los misterios, del Santo Rosario, los misterios, de la luz, imagínense, estamos hablando, prácticamente, del siglo XII, siglo XIII, hasta el año 2002, que Juan Pablo II, había, eh, declarado, el año del Rosario, el año del Rosario, y nos regaló, la Rosario en Virgenis María, imagínense, todos los siglos, que pasaron, para que, en lugar de 150, aves Marías, como fue, como inició, el Santo Rosario, ya ahora, fueran, 200, aves Marías, las que rezamos, nosotros, cuando hacemos, el Rosario completo, que, que paso, tan importante, y determinante, en la espiritualidad cristiana, nos regaló, San Juan Pablo II, con la Rosario, Virgenis María, entonces, haciendo como síntesis, los diferentes papas, a lo largo de la historia, ven al, el Rosario, en el Rosario, una oportunidad, pastoral, de oración, predicación, y catequesis, ahora, que, por las diferentes, circunstancias, que estamos viviendo, sobre todo, a partir de la pandemia, que tal vez, no tenemos la posibilidad, de reunirnos, en los grupos, o no tenemos la posibilidad, de visitar los sectores, estrictamente, o los, lugares, en las capillas, o parroquias, son números limitados, que bien, y aprovechando, los medios, de comunicación, que ahorita tenemos, que bueno es, el Rosario, como una forma, de evangelizar, y una forma, de seguir, encendiendo, ese corazón, de amor a Jesús, por medio, de María, por medio de María, por eso, la invitación, que en este, tiempo, que estamos viviendo, de una forma, especial, tomemos el Rosario, y siempre, lo tengamos, a mano, siempre, andémoslo, con nosotros, sea, que nos tenemos, que trasladar, a algún lugar, o esperar, en fin, o estamos, en la casa, o estamos pasando, alguna situación, o cuando vemos, las noticias, por las circunstancias, tan difíciles, que nuestro país, está atravesando, que bien, que hace, sacar, el Rosario, tomarlo, en la mano, y pedir, a la Santísima Virgen María, ese consuelo, y esa paz, que todos nosotros, estamos buscando, cantos, vuelvo a decir, la, el Rosario, es el compendio, del Evangelio, hay personas, que pueden decir, es que, adónde aparece, en la Biblia, que hay que rezar el Rosario, bueno, además sabemos, y ya lo hemos dicho, cuando vimos, la Mariología, bíblica, todo el mes de septiembre, se acuerdan ustedes, decíamos, que la Iglesia, no toma, solamente, toda su doctrina, y todo lo revelado, por Jesús, no es sólo, la Escritura, recordemos también, que es a partir, de la tradición, de la Iglesia, a partir de, ese depósito, de la fe, a partir, de los escritos, de los santos padres, a partir del magisterio, de los papas, etcétera, entonces, no es que se trata, que si no viene, la Sagrada Escritura, si no viene, en la Biblia, no es así, recordemos, que las cosas, no son así, además, el evangelista Juan, al cerrar su Evangelio, nos dice, muchas otras cosas, dijo Jesús, que no están contenidos, en este libro, y que no, ninguna biblioteca, del mundo, podría, contener, todo lo que Jesús, dijo, e hizo, obviamente, ya hemos visto, cómo, cada misterio, es un, es un misterio, que la Sagrada Escritura, nos regala, y la tradición, de la Iglesia, en su gran, asistencia, del Espíritu Santo, que va iluminando, las mentes, de nuestros pastores, cada misterio, cada padre nuestro, cada ave María, y la meditación, que hacemos, en cada misterio, inspirados, evidentemente, en, los textos, de la Sagrada Escritura, y además, en los dogmas, también, que a lo largo, de la historia, de la Iglesia, se han dado, por ejemplo, el caso, de la asunción, de la Santísima, Virgen María, a los cielos, antes de terminar, haciendo esta síntesis, entonces, la invitación, a que tomemos, nuestro Santo Rosario, en familia, si es posible, los que son papás, la, recordemos, que los papás, son los primeros, catequistas, de sus hijos, enseñarles, el Santo Rosario, inclusive, si tienen niños, pequeños, o adolescentes, el testimonio, de este Beato, para el día de mañana, Carlos Acutis, que será beatificado, como siendo, tan jovencito, y utilizando el internet, evangelizó, y siempre, tomó, el Santo Rosario, como, su arma, principal, para amar, a Jesús, con pasión, y esto, le ayudó a enfrentar, esa leucemia fulminante, que lo llevó, justamente, a la muerte, pero, que ahora, es llevado, a los altares, el día de mañana, y siendo tan joven, el Santo Rosario, es una oración, una oración, para todos, no solamente, para la gente mayor, los hermanos, y hermanas, de adultos mayores, que de ellos, recibimos esta gran herencia, tal vez, no solamente, para los adultos, es una oración, desde los niños, hasta los adultos, por eso, aprovechando, los medios de comunicación, podemos escuchar, a veces, algunas, algunos materiales, para el Rosario, de los niños, para jóvenes, para adultos, tenemos muchas posibilidades, lo importante, es tomarlo, porque nos va a hacer, muchísimo bien, vamos a terminar, este programa, de este día, rezando, un misterio, del Santo Rosario, unas diez, a veces Marías, y sobre todo, pidiendo, a la Virgen María, nuestra Señora, de los Ángeles, patrona, de Costa Rica, por nuestro país, en esos tiempos, que estamos viviendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer, en la tentación, y líbranos del mal, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y benditos al fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y benditos al fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y benditos al fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y benditos al fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y benditos al fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y benditos al fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y benditos al fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y benditos al fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y benditos al fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y benditos al fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, nuestra Señora de los Ángeles, ruega por nosotros, ruega por Costa Rica, queridos hermanos, muchísimas gracias, por habernos acompañado, en nuestro programa, aquí tienes a tu madre, formación mariológica, que llevamos a través de Radio Fides, y de San José TV, en este mes del Rosario, estudiando, la historia del Rosario, y la próxima semana, algunos otros elementos, sobre todo, lo que Juan Pablo II, nos regaló en la Rosario, en Virginis María, y también, lo que el Papa Francisco, nos habla acerca del Rosario, terminamos entonces, nuestro programa, con la bendición, la bendición de Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe, y fortalezca, ahora y siempre, que la Virgen María, esté en cada uno, de sus corazones, siga aquí en Radio Fides, San José TV, que el Señor, les proteja, y acompañe, muchísimas gracias. Esto fue, Aquí tienes a tu madre, Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, con el Padre, Mario Zúñiga. Adiós.